Bueno, estamos aquí ya con el último video de la serie de cómo sembrar melón en maceta. Como te puedes dar cuenta, pues ya nuestra planta de melón ya tiene un melón aquí, pues que está bastante desarrollado, aunque todavía no entra en su etapa de madurez, pero ya está comenzando a querer hacerlo. Nuestra planta ya comienza a estropearse. Esto es muy común en estas plantas de melón cuando ya sus frutos están llegando a esa etapa de madurez. Entonces, la planta comienza a debilitarse, por lo que comienzan a aparecer plagas, comienzan a aparecer hongos, como es el oidio, como es el mildiu, entre otras, por lo que la planta en un lapso va a terminar muriendo. Entonces, esto es algo muy normal. Aquí ya no es necesario que nosotros apliquemos ningún tipo de fertilizante, no es necesario que apliquemos ningún abono para tratar de revivir nuestra planta, porque es algo muy normal de su ciclo que va a suceder cuando la planta comience a entrar en etapa de maduración de frutos. Bueno, les voy a mostrar por aquí la otra planta que tengo de melón, que era la más grande. Pues esta ya está totalmente seca, como te puedes dar cuenta, todas sus guías ya están en un estado muy seco, muy avanzado. El melón ya se encuentra bastante maduro, como lo puedes distinguir aquí. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando el melón ya está listo? Pues prácticamente toda esta zona, que antes era como de un color verdoso con puntos amarillentos, entre todas estas agritamientos que tiene el melón, pues este melón que es el melón chino, suele ponerse ya un color amarillento, además de que suele, pues se puede percibir un olor muy característico del melón, bastante, suele ser muy oloroso. Eso podría ser pues prácticamente algunas de las señales que te dan a entender que ya el melón está pues totalmente maduro. Otra es que por lo general, como pasó en este caso, cuando el melón ya está totalmente maduro, se suele desprender de lo que es la planta por sí solo, entonces pues esto podría ser algo que te puede ayudar, pero también pues puede traer problemas, porque al estar tan maduro, se puede cuartear o se puede golpear con mucha facilidad y pues pueden entrar ahí insectos, a comérselos y pues al día siguiente encontrar unos frutos que ya están pues mordidos, mordisqueados, entre otras cosas. Entonces por eso a mí, por ejemplo, ayer se me cayeron los dos melones, los dos más grandes, perdón, y pues como ya se habían separado y como podía haber llovido ayer o cualquier cosa, mejor decidí llevarlos ahí abajo. Ahorita les voy a mostrar cómo se encuentran por dentro todos los melones, pero les quería mostrar este que apenas se cayó hoy en la mañana, por lo que pues todavía lo pude dejar aquí para enseñárselos a todos ustedes. Y bueno, pues esto es el resultado de nuestros melones en maceta. Como puedes ver están demasiado jugosos, demasiado dulces, y pues el otro que tengo allá arriba todavía está pues un poco verde, todavía no está totalmente maduro. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando ya el melón se encuentra maduro? Es que comienza a presentar en toda esta zona ya un amarillamiento y también desprende un olor pues muy típico del melón. Cuando ya se encuentra así, entonces ya está listo para ser consumido. Bueno, pues así concluimos la serie de cómo sembrar melón en maceta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por el apoyo que tuve con esta serie. Posiblemente el año que viene, como les comento, vamos a regresar con esto. Ahorita es muy probable que vaya a aparecer en el canal pues cómo tener sandía en maceta. En este caso yo esta sandía la rescaté de la calle, esta no la sembré yo, pero la voy a estar cuidando, voy a ir documentando en videos todo lo que le vaya haciendo, todos los cuidados que le vaya dando hasta ver si podemos llevarla a dar frutos esta sandía. Entonces pues esperen los videos en el canal, también vienen otros videos más que van a aparecer. Entonces pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por el apoyo y saludos.